El día martes de la semana pasada se presentó la agrupación Odel a cargo del señor Miguel Báez a hacer presencia acá en forma pacífica. Ellos estuvieron martes, miércoles, jueves y viernes, bueno, y el fin de semana completo. Nosotros intentamos ingresar el martes, el día miércoles vinimos y el día jueves, al cual nos respondían que no podíamos entrar porque estaba tomada. Vine inclusive con gente que es empleada de acá, que necesitaba trabajar. ¿Por qué? Por ejemplo, el departamento de tierras y ganadería, ellos están encargados de hacer las guías de chacinado y las guías de sanidad. Entonces, un montón de gente que trabaja de eso, tuvo que esperar en una semana porque eso implicaba muchos riesgos para trasladar la mercadería. ¿Buscaron 10 alternativas a la que se tomó de acudir a la justicia? Le pedí entrar, ingresar y poder trabajar. Lo que me contestó que no, que tenía que denunciarlo directamente porque ellos hasta que no encuentren una solución política no se iban a retirar. Entonces, bueno, hubo que proceder a hacer una denuncia penal y de ahí intervino la fiscalía. Después nosotros, una vez que interviene la fiscalía, ya no tenemos responsabilidad. ¿Cuándo retornaron a trabajar? ¿Cómo han encontrado el edificio, las oficinas? Bueno, en el día de hoy nos encontramos a trabajar. Bueno, la puerta obviamente fue violentada por el grupo para poder ingresar porque había una barricada. Bueno, las oficinas las encontramos desordenadas, sucias. Algunas llaves, una puerta abierta que había quedado con llave, que es de una oficina de minería. Después nos encontramos faltantes, o sea, faltantes, pero sí desorden. Y usaron, bueno, todos los elementos que pudieron encontrar, los usaron. Nosotros estábamos demandando al gobierno provincial los cupos de los talleres de capacitación que se comprometió el propio gobernador y el ministro Fabián Gali, en conjunto con la coordinadora del área de emergencia social de la provincia, la señora Norma Gómez, veníamos trabajando con los talleres de capacitación para poder concientizar a los jóvenes y a los jefes de familias que están sin trabajo para que de alguna manera puedan implementarse o no en el ámbito laboral y llevar el pan dignamente a sus hogares. Bueno, lamentablemente ayer, hasta el curso de la mañana, apareció un grupo de policías ahí, alrededor de 70 policías con escudo y, bueno, muy bien preparados prácticamente para chocar con nosotros. Y, bueno, sin ningún tipo de propuesta ni de nada para que nosotros desalojemos el lugar. Este, golpearon los vidrios, rompieron los vidrios de ingresos de las puertas y ingresaron y, bueno, obviamente nos sacaron a la fuerza, ¿no? ¿Hubo personas detenidas? ¿Cuántas fueron? Sí, se llevaron cinco o seis compañeros que estaban ahí, entre ellos algunos también, algunos jóvenes ahí que estaban en el reclamo y que, bueno, lo único que buscan son las maneras de llevar el alimento a sus hijos y a su familia.